dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal cómo pude enamorarme de una persona tóxica como me pude enamorar de una persona así esta es la pregunta que yo voy a contestar porque es importante contestar esta pregunta porque uno necesita entender necesita darle sentido a lo que le sucedió a uno mismo que puso su corazón en manos de una persona tóxica que te hizo daño para poder continuar en la vida en un nuevo camino soltar a esta persona que te lastimó trabajar el perdón la sanación la autoestima la ley de atracción etcétera etcétera las cosas que nos hacen bien y que nos acercan otros eventos en otro nivel vibratorio más positivo yo te explico porque tú te esa es la importancia de entender yo te explico ahora porque tú te enamoraste de una persona tóxica porque hay carencias hay cosas que faltan sanar hay heridas hay aprendizaje que tú no has hecho y desde esas carencias desde esa vibración te enamoraste de alguien y creíste que esa persona era la persona que iba a llenar esos espacios internos a sanar esas heridas a veces esto de elegir a una persona desde las carencias es algo completamente inconsciente no es que todos conscientemente dicen yo tengo carencias tengo muchas heridas no sé me siento vacío no me sentí nunca digno de ser amado no me siento amado no me siento que merezca que me vaya bien y entonces elijo esta persona no funciona de manera consciente esto suele funcionar de manera inconsciente nuestras carencias nos llevan a creer nuestra falta de aprendizaje en nuestras heridas nos llevan a creer que una persona tóxica puede ser la persona adecuada para ayudarnos a evolucionar y a sanar pero nosotros estamos viendo desde nuestras carencias en cambio cuando uno y usted ahora tiene la oportunidad completa un aprendizaje sana se pone como prioridad sana la autoestima ya no permite otra vez en su vida una relación tóxica porque usted va a detectar enseguida cuando una persona tóxica se acerca a su vida usted ya no va a confiar ciegamente porque tiene sed de ser amada o sed de ser amado porque se siente vacío porque nunca se sintió amado porque nunca se sintió amada y generalmente las relaciones tóxicas aparte de que uno elige a la pareja desde la carencia y esto te permite hacer aprendizajes para en todo caso estos eventos no se vuelvan a repetir en tu vida las relaciones tóxicas tienen que generalmente la característica de que mueve mucha energía a veces son muy sexuales muy pasionales muy intensas entonces esta intensidad no permite ver cómo es la persona a la cual tú dices conocer y tú dices amar entonces cuando te empiezas a dar cuenta porque vives una fase muy intensa muy pasional muy emocional que donde también ocurren cosas hermosas no porque no puede ser todo malo en una relación cuando pasa esa etapa y lo tóxico se empieza a instalar ahí tú te empiezas a dar cuenta que te creías que estaba en el cielo y en realidad estaba en la puerta del infierno y tú te das cuenta que la persona es tóxica pero la sigues extrañando sigue deseándola sexualmente sigues queriendo volver y eso es muy normal porque se ha vivido algo intenso algo muy energético ha habido una conexión muy fuerte ha habido momentos muy buenos mágicos mágicos una muy buena sexualidad suele ocurrir en este tipo de relaciones pero eso no es el todo eso no es el todo que hace falta como para que una relación evolución es tenga buena comunicación entonces los factores son estos dos para mí uno elige a la pared a la persona desde la carencia si tú no te amas por ejemplo no está tu autoestima en un punto de equilibrio o no te sientes merecedora de ser amada o te sientes indigna de hacer amada de ser amada va a elegir por ejemplo una persona tóxica y no vas a poder ponerle límites porque vas a decir esta persona viene me ama si le pongo límites quizá me deje de amar se vaya otra vez me voy a sentir que no amada no amado otra vez mi autoestima va a bajar y luego empiezas a darte cuenta que la persona te manipula a través de la culpa por ejemplo segundo motivo como hay mucha conexión energética pasional y tiene un lado positivo muy fuerte muy fuerte la persona cree que es esa es la relación únicamente y no ve el aspecto tóxico entonces todo esto hace falta pensarlo adaptarlo a la historia de uno cuáles son las carencias que tiene uno qué pasa que la autoestima está baja qué pasa que no hay inteligencia emocional para detectar que una persona tóxica te ha venido manipulando y tú todavía quiere seguir con esa persona qué pasa que tú atraes una situación así eventos tóxicos a tu vida como estás vibrando tú no estarás vibrando bajo entonces el camino de la sanación implica que uno entienda que uno comprenda que uno utilice por ejemplo estos cinco minutos que yo hablo de esto para pensar a ver este tal rodrigo dijo esto cómo esto se puede aplicar a mi historia será que algo de esto me pasó me pasó algo más que no dice rodrigo analizarlo analizar una persona tóxica te va a drenar toda la energía te va a bloquear completamente y te va a proponer un tipo de relación donde tu autoestima esté siempre por el piso y donde tú no te des valor y solamente te va a sentir algo bien cuando hagas o digas o sientas lo que la persona te propone que sienta que en muchos casos es autodestructivo y es destructivo para la otra persona entonces es fundamental entender todo esto para perdonar para perdonarse uno mismo para soltar para emprender un proceso de sanación y darse cuenta a ver no puedo volver a eso no puedo permitirle a otro hombre o a otra mujer que me haga lo mismo la vida de acá para adelante que sea de utilidad esto siempre digo lo mismo la gente cuando no entiende todo esto cuando no entiende lo que es la magia dice que tiene que ver esto con la magia saben cuántos rituales de magia se encargan para sostener se encargan a brujo para sostener relaciones tóxicas que te van a hacer daño día a día cuántos rituales se hacen de amor para recuperar personas tóxicas que sólo van a poder mantener una relación abusiva contigo hay que saber utilizar la energía la persona y como guía como coach como brujo como llamada hay que ayudar a la persona a que se desarrolla que evolucione no que vuelva a lo tóxico entonces la magia debe ser orientada a la limpieza a la sanación en estos casos no al retorno de pareja de una persona que ha abusado de ti a buen entendedor pocas palabras